... Estamos ubicados en el Centro de Formación Profesional Cooperativo Mariano Acosta y queremos conocer de su director, el licenciado Rodolfo Rosales, un balance de este año. Rosales. Bueno, primero Eduardo, quiero agradecer tu presencia, porque gracias a tu programa podemos llegar a todos tus televidentes y que toda la comunidad de Mariano Acosta se entere del servicio educativo que brindamos. Por ejemplo, ¿en qué áreas? Bueno, nosotros brindamos el servicio educativo en el área de Gastronomía, Informática, Idioma Inglés y Administración. Y aparte tenemos convenios con otros profesores en el área de Artística, tenemos convenios con otros centros de formación en el área de Oficios. En este caso es gasista y electricista. ¿Y cómo ha ido este año? Bueno, este año la verdad que fue muy importante para nuestra institución ya que tuvimos la inmensa responsabilidad de capacitar a más de 700 alumnos en las diferentes áreas educativas. Y bueno, la idea es todos los años mejorar, mejorar en el servicio y capacitar a más cantidad de alumnos. ¿Cuál ha sido la mayor demanda? ¿En qué disciplina? Bueno, la mayor demanda siempre la tenemos en el área de inglés, en segundo lugar en el área de Informática, en tercer lugar en el área de Gastronomía y bueno, y por último la administración. Bueno, Rosales, teniendo en cuenta la zona, la región, el progreso que está tomando Mariana Costa, podemos ver que esto es muy útil para la comunidad. Sí, o sea, el objetivo que tiene un centro de formación profesional es capacitar al alumno en el aspecto teórico y práctico para que adquieran todos los conocimientos para que se puedan insertar con éxito en el ámbito laboral. Así que yo creo que la función que cumplen los centros de formación profesional y nosotros somos el único en la zona, es muy importante para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. Con una escuela de gastronomía que es realmente un ejemplo en toda la región. Sí, sí. Nosotros, bueno, tenemos un aula de gastronomía ejemplar en la zona creo que es única. Bueno, nuestros alumnos, aparte de capacitarse, participan en todos los eventos que realiza, bueno, la institución, ¿no? Realizan prácticas, los chicos de organización de eventos participan también que es, bueno, es un curso que es de la rama del área de gastronomía. Participan, bueno, como digo, en forma activa en todos los eventos que realiza la cooperativa, en este caso Unisol y el centro de formación profesional. ¿Cómo está constituida el área de informática? Bueno, el área de informática nosotros lo ofrecemos en tres niveles, operador de PC nivel 1, nivel 2 y nivel 3, donde el alumno adquiere todos los conocimientos teóricos y prácticos para poder desempeñarse en cualquier empresa, oficina, una pyme. Otra rama del área de informática es reparación de PC y, bueno, este año incorporamos el curso de instalación de redes. Así que, bueno, por suerte hemos tenido una demanda importante este año con respecto a esos cursos. También salidas laborales muy interesantes a través de convenios, como es la capacitación para un instalador de gas. Sí, en este caso, bueno, la mayoría de las personas que vienen a estudiar en el área de gasista o electricista ya tienen algunos conocimientos y la mayoría viene a buscar la matrícula para poder, bueno, realizar su trabajo y poder firmar y dar la aprobación, ¿no?, ante las diferentes entidades. Bueno, en el caso de gas es GasBan y Electricidad de Enor. Bueno, en estos cursos, por suerte, en el área de electricista ya estamos inscribiendo este año y, bueno, ya quedan pocas vacantes. Y estos cursos, bueno, los tenemos en convenio con otros centros, como le informaba al principio de la nota, ¿no? ¿Cómo ven 2015? ¿Qué perspectivas tienen? Bueno, la idea del 2015 es ofrecer, siempre tratamos de ofrecer nuevos cursos, de ofrecer nuevas alternativas, nuevas ofertas educativas para nuestra comunidad. Queremos, bueno, en realidad, para poder ofrecer nuevas ofertas tenemos que presentar un proyecto a la Dirección General de Cultura y Educación. Poder ofrecer el curso de manipulación de alimentos, que ese curso ahora tiene que estar aprobado por el Ministerio de Salud. Después, el otro curso que estamos tratando de ofrecer el año que viene es producción y edición de video. Así que, bueno, tenemos esos dos objetivos para el año próximo. También hay que resaltar el trabajo de la institución, la Cooperativa Telefónica Mariana Costa, que viene apostando fuerte a la educación. Bueno, como yo siempre digo en cada evento institucional, la cooperativa, bueno, es, digamos, el padrino del centro de formación, nos apoya todos los años y, bueno, sin la ayuda de la cooperativa, bueno, el centro de formación no estaría en el lugar que estaría hoy, ¿no? En el lugar que ocupa, en el área educativa, ¿no? Bueno, en cuanto a los alumnos, a los estudiantes que ingresan a esta institución, ¿de qué regiones, de qué zonas o ciudades llegan aquí? Bueno, la mayoría de los alumnos, bueno, son de aquí, de Mariana Costa, el 50%, y después el otro porcentaje, bueno, está repartido entre Ferrari, Merlo, Marcos Paz. Y tenemos algunos alumnos de las Heras, por suerte, sí, 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 sí. Bueno, licenciado Rosales, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, ¿eh? Continuamos, entonces, mostrando las cosas que tiene Mariana Costa, sus instituciones, su gente.